Bueno, lo que observamos es en Playa Negra, en Playa Hermosa, en Bellavista, una serie de tomas de terreno de una forma organizada, a través... ¿Hola? Sí, sí, escuchamos. Sí, a través de... no son ocupas, digamos, no es gente que está sentándose, sino a alguien de forma empresarial que está apropiándose de terreno mediante un sistema, una organización que va desde obtener datos tributarios de los mismos, ocuparlos, conseguir el agua, alambrarlos, es decir, una organización con dinero detrás que termina vendiendo derechos procesorios o trámites de prescripción de dudosa... de fin jurídico final, muy dudoso, ¿no?, con todos los perjuicios que eso puede traer para la zona y para los compradores. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Porque estos terrenos, bueno, que se han detectado todo en la zona también que tiene que ver con Piriápolis, también incluye algunos lugares de Maldonado Nuevo, ¿verdad? No, 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 lo de Maldonado Nuevo es totalmente distinto, eso es un terreno municipal que fue ocupado y eso corre por otros caminos, digo, acá estamos hablando de zona bañaria y de la ocupación no para vivir sino para comercializar, digo, ¿y qué va a suceder? Bueno, estamos analizando en esta semana con el Intendente cuáles son las medidas que podemos tomar para evitar que esto siga sucediendo y para tratar de retomar, de liberar esos terrenos de las posesiones, ¿no? Habrá caminos administrativos, caminos jurídicos para seguir adelante tratando de preservar el derecho de propiedad por encima de todas las cosas. ¿De cuántos metros se habla que tiene cada terreno aproximadamente? En Punta Negra son de 600 metros, en Bellavista son un poco más chicos de 400 metros, son los fraccionamientos normales, originales que hay en esa zona donde esta gente ha detectado, o le han pasado datos de deuda de contribución inmobiliaria y a partir de eso es que suponen que no hay un dueño y bueno, van probando, ¿no? Alambran un poquito primero, si nadie se queja siguen adelante, que es un método que ya se ha usado en otras zonas del departamento y que ha llevado, por ejemplo, en La Barra, en el bañador Tesoro, a un procesamiento de una organización delictiva que iba de escribanos a dimensores y algunos vendedores ya hace unos años atrás y iremos averiguando a ver si estamos ante un caso de la misma magnitud, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo viene esto? Bueno, por los datos que nosotros hemos recabado, hace varios años que empezaron tímidamente, pero ahora hay un avance sobre Punta Negra, que si ustedes se dan una vuelta, están ahí en la zona, lo van a ver, van a encontrar una cantidad de terrenos, todos alambrados igualitos, otros con un proceso de construcción de pequeñas casas o obradores, todo igualito, con gente en las obras que responden todos a una sola empresa, o sea que hay una organización importante. De acuerdo, me imagino, alguna investigación o algún dato que ustedes tienen, ¿estos terrenos corresponden a alguien en particular? ¿De quién son? ¿O cómo llegan estas personas a saber que no se estaba pagando contribución y ocupan estos lugares? Y sin duda hay alguien o varios funcionarios que pasan el dato, ¿no? Esos son datos que surgen de la intendencia o del municipio y a partir de eso se hace ese rastreo a ver si la persona está o no está en la vuelta y se decide ocupar este sí y aquel no. Bien. ¿Hay manera legal, por ejemplo, de sacar a estas personas de estos terrenos? ¿Cómo es la parte...? Bueno, eso es lo que estamos analizando. Tenemos una ley de usurpación que le permite a la intendencia denunciar una ocupación ilegal, ese es uno de los caminos. Después tenemos las vías administrativas para evitar que se construya sin permiso y el que no es propietario tiene un derecho o un derecho firme sobre esa propiedad no puede construir y ahí es el municipio el que tiene que andar controlando. Creo que hay maneras de ir bloqueando que esto siga pasando y ver cómo se logra liberar a los otros, pero bueno, son distintos procesos y seguramente habrá distintas situaciones. Habla de datos que se pueden filtrar o que se hayan podido filtrar. ¿A quién corresponde eso? ¿A Catastro, el municipio, a la intendencia? ¿De dónde pueden provenir esos datos? Bueno, de la intendencia o del municipio, ¿no? Y en ese sentido nos parece que el camino va a ser una investigación administrativa para ver quién o quiénes son los funcionarios infieles, ¿no? Bien. Cuando está ese dicho popular, ¿verdad?, de que si una persona paga una contribución durante 30 años, ya el terreno le pertenece. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto. La prescripción, que es un método de adquirir dominio, precisa la posesión pacífica del bien con ánimo de dueño y eso no se logra simplemente pagando la contribución. Es algo que popularmente se entiende que es así y no es así. Y eso es bueno decirlo a todos los vecinos. No corran ese camino porque la verdad jurídica es que el que paga mal paga dos veces. Es decir, que si tú me pagas mi casa, no te vas a quedar con mi casa. Sí, yo me voy a quedar con lo que vos pagaste de mi contribución. O sea que no, no. No es pagando la contribución. En una prescripción el pago de los impuestos es un dato más, pero es el dato más menor, ¿no? Primero está la posesión pacífica, el título habilitante o lo que permite prescribir más corto y si no, en la ausencia del título son 30 años. Que eso también nos preocupa de que con estas prescripciones, que por los datos que tenemos son bastante incompletas, la gente piensa que está adquiriendo 20 años de posesión y cuando vayan al juzgado se van a encontrar que podrán o no tener un título sobre ese terreno dentro de 30 años, ¿no? Y llegar a hacer hasta un procedimiento fraudulento o cercano a una estafa. ¿Puede ser que haya alguna inmobiliaria atrás de todo esto o no? Yo no conozco ese dato. Bien. La verdad, no es de los datos que hemos recogido que haya una inmobiliaria. Tampoco es nuestra función averiguar quién, para eso estará la justicia, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ver que el hecho es real, que el hecho existe y después buscar los caminos jurídicos para que cada uno vaya cumpliendo su parte. Nuestra parte es la de proteger la propiedad privada y el desarrollo urbanístico de este departamento. Bien, entonces esas serán las operaciones a seguir, ¿verdad? El camino legal. Exactamente. Vamos a coordinar en la semana con el Intendente a ver que a corto plazo y a los procedimientos a seguir. Pero lo primero es advertir a los ciudadanos que puedan ser engañados con esto de que no es un buen camino ese de ir comprando y ocupando terrenos por presunta prescripción o derechos posesorios, ya que se va a poner todo el peso de la Intendencia y la Justicia detrás de eso, ¿no? Bien. Gracias. Gracias.